A ver... ¿Qué sale? Creación de favoriza reacción anual Sálgame algo ¡ICONO! ¿Qué carajos? ¡Me hace ni icono, chicos! ¡ICONO FIGO! ¿Qué carajos? ¡Háganlo, háganlo, háganlo! Figo, ¿no? Elijo Figo ¿Y qué carajos? Escuché su madre Pero al final dicen 9 iconos RAPINOE ¿A quién importa RAPINOE? ¡Háganlo rápido! ¡Me salió Figo! El día de hoy Ha salido la revisión anual de noviembre No incluye Higos Ni iconos Pero a nadie le interesa ver lo que va a salir Lo único que interesa es que acá puede salir Kilian Mbappé 84 y 85 A ver qué sale ¿Qué pasa pana? Un saludo Javier ¿Qué tal amigo? ELECCÓ ELECCÓN 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 No, pero debería hacer esto No, pero debería hacer esto Mbappé Ojo, ¿Puede salir Griezmann acá? Revisión calor Jeep Que salió WOKI Tengo a Rodri Rodri es bueno WOKI Salen iconos La puta madre Rápido Lección anual Rápido Rápido No, no, no No, no No, no No puede ser No, no 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 Y a Richie le salió Matuso Es increíble esto No puede ser No puede ser Me salió un pico en una secundaria A ver qué me sale ahora ¿No puede ser mi pelea? DIOOOOOOS Y el saño me salió de la sangre de nuevo DIO SANTO Están chetadísimos, ¿sí? VAMOS